La carretera que me hace vuelta de nuevo Creo que es por acá Creo que volve por acá ahora A ver Hay mucha ganadería Creo que siembran acá A pesar de que es Galapo, no deja mucho sembrar Pero los campesinos en ciertos lugares Que pueden sembrar Creo que es una parte de ellos Hay muchas florcitas Ahora sí Ahora sí, repito En realidad no puedes sembrar No puedes traer semillas, no puedes traer nada Pero bueno, los campesinos hay partes que puedes sembrar acá Para que puedan vivir Y está regulado Que no puede en ciertos lugares Sembrar, ¿no? Puede ser mucha vegetación Como plantitas acá y eso Lo que pasa es que estoy perdido Jajaja Salí de la cueva No sé dónde mierda estoy, boludo Por lo menos no Por lo menos estoy un poco mejor No estoy mareado Me mareas, me mareas bastante Estar adentro Buena experiencia Bueno, sigamos nuestro camino Volvamos A ver Ah, qué linda la vegetación Estar en el barco